Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En una encuesta realizada en Chile, el 24% de los trabajadores faltarán a su trabajo el próximo 21 de diciembre. Ay, aquí también, ¿por qué no está el 20? Para prevenirse del supuesto fin del mundo pronosticado por los mayas. La mayoría de los encuestados pedirá el día libre y otro 33% dijo que pedirán un adelanto de pago para prevenirse. Pues no vaya a ser, o sea, no vaya a ser que sí tengan razón y entonces... ¿Cuándo es cuando se acaba el 21? 21 de diciembre. El 21. Oye, pero... Toda la información de la farándula en Cadena 3 Expectativas. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Expectativas. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.